No quiero llevarlo lento No quiero que desaceleremos esto Dejemos el procedimiento Ya no esperemos No quiero que se nos escape el momento No quiero que se nos escape Bésame hoy, bésame hoy Quizá mañana ya no estemos Bésame hoy, bésame hoy Por si después nos alejamos Bésame hoy, bésame hoy Mañana puede que seas lejos Bésame hoy, bésame hoy Por si después nos olvidamos Lento, lento Bésame bien lento Quiero ser el viento Que te acaricia la piel Que te acaricia la piel Yo sé que casi no sabes quién soy Si me quedo me voy Mírame que no ves que aquí estoy Hoy, quédate y yo Todo te doy Quédate y yo Todo te doy Bésame hoy, bésame hoy Quizá mañana ya no estemos Bésame hoy, bésame hoy Por si después nos alejamos Bésame hoy, bésame hoy Mañana puede que estés lejos Bésame hoy, bésame hoy Por si después nos olvidamos Lento, lento Lento, lento Bésame bien lento Quiero ser el viento Que te acaricia la piel Lento, lento Bésame bien lento Quiero ser el viento Que, oh Bésame hoy, bésame hoy Quizá mañana ya no estemos Bésame hoy, bésame hoy Por si después nos olvidamos Bésame hoy, bésame hoy Mañana puede que estés lejos Bésame hoy, bésame hoy Por si después nos olvidamos Gracias